Equipo de asaltos iris pueden aterrizar en el muelle 11 Capitán Lasky, te envié mi posición hace tres semanas, te dije que esto sucedería Nos discutiremos en privado, doctora ¿Palmer? ¿Qué hizo? ¿Llegó demasiado lejos? Buen trabajo, Ziggs ¿De qué crees que se trata? No había visto al jefe presionarse tanto desde la instrucción Está bien, Fred Tantas misiones sin parar, no está bien Cierra 117 a Infinity El equipo azul localizó a Argent Moon Señales de actividad hostil, pero aún sigue ahí Recibidos 117, eliminen a los enemigos Aseguren a Argent Moon, expliquen cuántos enemigos Afirmativo, Infinity 117 fuera Ahí va Gracias, Kelly ¿Todos listos? Afirmativo Todo bien Equipo azul A pelear Los hongos se resisten Tira a los hongos por la escurrilla F乔 F F F F F ¡Suscríbete al canal! ¿Qué sabemos de Argent Moon? ¡Suscríbete al canal! Parece que diseñaban una nave de ocultación Perdieron años de I más D con este puesto Al centro de datos, equipo azul A mi señal, equipo azul ¡Lo tienes! Aquí Rooker IA de la nave Argent Moon ¿Por qué hay que descartar? ¡No hay que descartar! ¡Hostil avistado! ¡Cómo nos... ¡Emiten la ranchidad! ¡Algo hasta sin cuateo! ¡Justo al blanco! ¡Ya voy! ¡Entendido! ¡Vamos! Los dioses están con nosotros ¡Busca al gran mecanón! ¡Acaba con ello rápido, Lidia! Acabaré con unos pasos aquí. ¡Arodíllate! ¡Arodíllate! El centro de datos está adelante. Vamos. Datos. Tenemos un kit completo de claves para el puesto. Podemos descargar los planos de Argent Moon y encontrar un camino al control central. Clave de seguridad aceptada. Accedimos a los datos. Consigue los datos y el mapa de población. El camino al control central debería ir directo por el muelle de montaje. Aún hay prowler en los muelles del hangar. Nadie de ONI salió vivo de aquí, ¿verdad? No. Vamos. Un ascensor. Tomen esta posición. De acuerdo. El control central está justo pasando el muelle. Está todo destrozado. Deben estar desarmando esa nave experimental. Eliminadores. Se llevan todos los suministros que encuentran. La guerra del Covenant contra el Inquisitor no debe ir bien. Yulum Dama es muchas cosas, pero no un profeta. La ruta más directa al hangar es por el muro al frente. Atravesémoslo. En marcha. Lo tengo. Muévanse, equipo azul. Sí, señor. Contacto. Muévanse, equipo azul. Contacto. Llega. Muere. Muévanse, equipo azul. Muévanse, equipo azul. Música. ¡No, no, 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 no! Área despejada. Área despejada. Llévate esa arma. Tomen estas coordenadas. Hydra. A mi señal, equipo azul. Ahora mismo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡En marcha! ¡Muévanse, equipo azul! ¡Un gran que me está disparando! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Fuelvemos! ¡Siente la hira de los dioses! ¡Ven! ¡Luchos ejercicios! ¡Muchos disparos! No queda ni en lo mismo. Vamos hacia el control central. El control central está detrás de esas puertas. ¡Hunter! ¡Vamos! 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 Equipo azul, informen. Sierra 117. Equipo azul, informen. Sierra 117. ¿Alguien me copia? ¡Vamos! 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 Niu está abierto. Sigue Meridian. Cortana. John. La reclamación va a empezar. ¿Qué pasa? Jefe, ¿qué pasa? Está en Meridian. ¿Quién? Cortana. No es posible. Dijiste que se había ido. La vi morir. Tenemos una misión en la cual concentrarnos. Luego hablamos. Luces. Frederick, vuelve a ponernos rumbo al control central. Sacando planos. Hay un ascensor, pero el acceso está a cuatro niveles abajo. Marca trayecto. Toma esto, Esparta. ¡Dalo por hecho! Toma esto, Esparta. Voy a usar un Hydra. Este sitio apesta. Extraño el metano fresco de Málago. ¡Ah! Un humano. Acaba con él. El enemigo se lo llega. Hostil avistado. Avancen. Muévanse, Equipo Azul. Muévanse, Equipo Azul. Estar a ver. Cold va bien. Deja. Casi. Muévanse, hola lamento. Lo Adiós. Chuyo. Esta zona está despejada Jefe, ¿qué te dijo Cortana? No lo suficiente Algo sobre Meridian Meridian está aislada Si está activa, ¿qué hace tan lejos de la frontera? ¿Qué fue esta? Hunter, nos siguen en el paso ¡Avancen! ¡Asustenlos! ¡No! 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 ¡Moriendo fuego! ¡Viene una granada! ¡No! ¡Tiene una granada! ¡Los grandes nos acamparán! Nos queda mucho terreno por cubrir Deberíamos seguir bajando ¡Los grandes nos acamparán! ¡Los grandes nos acamparán! ¡Luchen! ¡Por la gloria de un lado! Sí, Lord, con espada de energía. Nivel 3 alcanzado. Uno más y llegaremos al ascensor del control central. La red de batalla Covenant se encendió. Del desdiespacio salen naves Covenant. Nos superan, jefe. Unos cuantos miles a uno. Rendir a Arjet Moon no es una opción. Ni luchar contra la mitad del Covenant cara a cara. Pues olvídenlo de ir al control central. El plan pasa a ser de negar recursos. Vamos a destruir a Arjet Moon. Arjet Moon no es una opción. El reactor de la nave está cerca. Mismo plan que con perpetual devotion. Sobrecargamos el reactor y evacuamos. La nave explota y destruye a cualquiera cercana. El reactor está bajo laboratorio al frente. Podemos usar los conductos de aire. Marcando el panel de acceso. Autorización verde 5. Aceptada. Autorizado al resto. Las comunicaciones del Covenant hablan del Yudundama. Los recién llegados dicen que murió. Alguien le cortó la cabeza a los Covenant. Bravo. Hunter. Son fuertes, pero lentos. Usen el equipo de laboratorio para mantenerse... Saquen las armas. Saquen las armas. ¡Gracias! ¡Gracias! Equipo azul blanco prioritario. Los planos muestran un camino al reactor por aquí. ¡Adi blanco equipo azul! ¡Hunter abatidos! El núcleo del reactor está abajo. ¡Vamos! Sistema de ventilación desactivado. ¡En marcha! ¡Bien! La sala del reactor está al frente. Podemos encender esta mecha. No quedará nada para el Covenant. De acuerdo. ¡Vamos! ¿Qué ocurre? ¡Porca viene la rosa! ¡Yulundama murió! ¡Reatrópense! ¡Ataquen, Sandilio! Controles del reactor al otro lado de la sala. Eliminar fuerzas del Covenant. Lleguen a los controles. ¡Tomen esta posición! ¡Ahora mismo! ¡Copiado! ¡Viva! 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 ¡Ormán 15 años, madüyor! ¡Viva! ¡Viva! Tiene la reserva. ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡No te mueven, hermanos! ¡Aliquidados! ¡Reven manos a los aéros! ¡Despada! ¡Revieron! ¡No te mueven! ¡No te mueven! ¡Acaban con ellos rápido, D.I.A.! ¡O no quedará nada! ¡Te les tocaré! ¡No te mueves, señor! 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 ¡Este es mío! Zona despejada, inicia la sobrecarga Protección del reactor desactivada Fallo inminente Ya, reactor sobrecargando Al muelle del hangar Protocolo de contención iniciado ¿Contención? El puesto intentará refrigerar el reactor La UNSC debe tener un protocolo de seguridad mejor que el Covenant Podemos detenerlo Suban al reactor ¿Que subamos al reactor? Si se mueve, vamos con él Cámara de refrigeración preparada Alíjense del muelle de despliegue Sistemas de seguridad ajustados para enfriar el reactor Todo el plan depende de que el refrigerante no llegue a funcionar Es una pena perder a Arjen Moon Pero me gustaría ver la cara de los Covenant cuando entre en Supernova ¿Cómo detenerlo? Hay puestos a ambos lados de la cámara de refrigeración Son nuestro objetivo Vayan a los puestos de control, desactiven la refrigeración ¿Lo hace como se se va tan hizo? ¡Es increíble jamais! ¡Suscríbete! Controles de anulación Esas tuberías de refrigeración siguen tapadas ¡Ábrelas! Pienas de seguridad abiertas Anulación activada Perfecto, el sistema de refrigeración está expuesto Elimina objetivos, equipo azul Consigan Banshee, será más fácil acertar a las tuberías desde el aire Han alertado a la armada de nuestra presencia Llegan refuerzos, envía Phantom ¡Suscríbete! Refrigeración dañada Suscríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Llamando al Pelican! ¡No hay señal de recuperación de piloto automático! ¡Lo habrán eliminado! ¡Frederick! Camino al muelle más cercano. Tomamos un Prowler. ¡Vamos! 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 Van a destruir el puesto. Entren al Prowler. Entrada al Hangar aquí. El Prower está dentro, por la esclusa A mi señal, equipo azul ¡Tomen estas coordenadas! Veo el Prowler Más Covenant Elimínenlo, salís de lanzamiento Y rápido, no quisiera estar aquí cuando este puesto se derrita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Falla de contención del rector. Se aconseja evacuación inmediata. Controles de lanzamiento. Repetimos de lanzamiento iniciados. Células de combustible al 0%. Llenamos. Contengan al Covenant mientras el Proble se prepara. Más Hunter. Células de combustible al 55%. Células de combustible al 100%. ¡Celulas de combustible al 100%! ¡Más Hunter! ¡Más Hunter! ¡Más Hunter! ¡Más Hunter! ¡Más Hunter! ¡Más Hunter! ¡Suscríbete! 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 Células de combustible al 100% ¡Lanzamiento preparado! ¡Frawler listo! ¡A bordo equipo azul! ¡Despejado! ¿Tiempo linda? 89 segundos Cierra 117 a Infinity Argent Moon destruido Reasignando el equipo azul Destino Meridian Contacto potencial con Cortana Negativo 117 Ya están preparando otro equipo para ocuparse de ella Deben regresar a Infinity inmediatamente Negativo Infinity No me gusta Sean quienes sean Lleguemos a Meridian antes que ellos Kelly, no No tienes que hacerlo solo jefe No van a llevarnos a todos a juicio, ¿sí? ¡Med shopper! ого ¡Easyde europea! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal!